A ver, adivina qué es esto. Hombre, es acachopa. ¿Qué? Acachopa no. Tú has dicho acachopa. ¿Piña o no? Ah, que ni imagina que el ananás nace así. Buah, yo no. Demasiado verde. Os toca piña cada día. Para desayunar, para comer. Piña, piña. Para desayunar. Qué bonita. Pasada. Yo se ha manchado ni un dedo. Como va, me lo mudo. Qué buena. Una pasada. No, no, no.